Esta es la primera vez que se da, que sale un hombre del turismo que tenía mucho apoyo del sector privado y entra un hombre del turismo también. Un hombre que conoce mucho el área de turismo desde hace muchísimos años. Estamos realmente contentos. Para nosotros es una tranquilidad y estamos muy expectantes de su trabajo porque sabemos que va a ser bueno. Tomamos con mucha alegría porque Leo realmente es una persona muy capaz y se merece este cambio. Pero bueno, por otro lado también nos deja un cierto vacío que tenemos que ocupar porque ha sido el motor fundamental de este último tiempo con el cual hemos logrado bastantes cosas en el Ente, sobre todo para poder posicionar la marca de Playa Unión como destino y que es lo que estábamos trabajando últimamente. Pero bueno, no deja de ser un desafío para lo que viene, lógico. Bueno, ayer hubo una reunión del Ente, seguramente para empezar a ver el reemplazante de Gafet. Sí, básicamente fue una reunión en la que Gafet nos comunicó esta decisión de poder pasar al Ministerio y con la cual obviamente nos sentimos muy gratificados porque creemos lo que significa Leo para el Ministerio de Turismo. y sí, en definitiva la decisión la va a tener el Intendente. Creemos puntualmente que, bueno, es una oxigenación, una renovación que va a venir bien y puntualmente a nosotros por la relación que tuvimos de siempre y sobre todo este último tiempo, nos va a venir muy bien también poder trabajar con él.